Y ahora sí, la idea de la ayudantía de hoy es cerrar un poco la materia que ya ha pasado, como intentar que todos más o menos estén al día. Entonces vamos a revisar los ejercicios de la prueba, quizás algunos de la guía, y dudas en general que ustedes tienen, ¿por dónde les gustaría partir? ¿Algún ejercicio en específico que quieran saber cómo se hace? En el ejercicio 2 de la prueba, la idea de este ejercicio es como componer varias veces dos funciones. Entonces la idea, que por ejemplo, si tienen algo como composición de f de g, y si tienen uno, la idea es que esto devuelva una función. Y esta función sería como que función de x es igual a f de g de x. Si cambian esto por un 2, sería g de f de x. Y así, dependiendo del índice k que le pasen. Entonces partimos primero por el contrato. Esto va a recibir dos funciones. Que serían de a en a. Y de a en a también. La idea es que hay que tener un tipo de dato que la función g lo pueda recibir. Y esa función g tiene que devolver un tipo de datos que la función f pueda recibir. Pero es el dato y cuando la función f recibe ese dato va a retornar otro dato y ese dato tiene que también ser posible de recibir por la función g. Por eso es que estos cuatro tienen que ser el mismo tipo de datos. Y esto queremos que retorne una función que como es una composición del otro va a ir también de a en a. Puede generar como bastante confusión lo de tener que devolver una función y no un valor. Pero por la forma en que funciona el curing en Haskell es posible hacer una función que retorne el valor pero que al llamarla sin todos los argumentos va a retornar igual una función. Entonces vamos a imaginar que queremos devolver el valor al tiro. Si tenemos como composición de f de g y de 0 que sería el caso base lo que voy a retornar es me faltó el k que pide también. Entonces estos son los argumentos que queremos para crear la nueva función le vamos a pasar el otro también al tiro. Y la cosa es que aquí podemos devolver por ejemplo g de x. Y cuando llamemos a esta función podemos llamarla sin la x y nos va a devolver una función que recibe como argumento esta x. Después tenemos el caso general. Y aquí tenemos que empezar a hacer las composiciones. Entonces esto va a ser con recusión. Y ahora lo que voy a hacer es llamar esta misma función pero quiero que el segundo argumento en este caso la g ya sea una composición. Y para ir alternando entonces voy a hacer f g no f.g de la idea es que a ver se acuerdan bien de cómo funcionaba el punto ¿verdad? para la composición. sí ya entonces aquí simplemente podemos pasar f.g y ahora podemos llamar k-1 y x otra vez porque este valor no está cambiando y esto debería funcionar. ah lo pasaron no hay ya pero a ver probemos es que dice con poción en la en la última línea ¿verdad? ¿verdad? Ahora sí Entonces ahora llamo como Composición De De los ejemplos que el profe Más uno Y Al cuadrado Esta es como la forma fácil De escribir estas dos funciones Como son funciones que ya están En Haskell no es necesario Escribir como una lambda Se pueden pasar simplemente de esta forma Y si ponemos dos Tenemos que hacerle un valor Porque es como se pone un crimen directamente Y ya ahora Si tenemos a de dos por ejemplo Retorna 25 Que si vemos esto Sería como Dos Esto está mal Enzo Creo que hay alguien afuera esperando Sí Vale Y a ver Esto debería ser como H1 por H1 por H1 Y eso sería Ya Sí Tenemos esto con el con el 2 tendríamos 2 por 2 es 4 más 1 es 5 y al ponerlo en esta tenemos 5 por 5 es igual a 25 ¿se entendió esto? ¿se entiende la idea de que no es necesario como retornar una función sino que el lenguaje de Haskell ya como que tiene eso listo y quizás es un poco más fácil pensarlo como simplemente hacer una función que retorne un valor pero que se puede llamar concurrent parcialmente ¿qué ejercicio quieren que haga ahora? ¿qué ejercicio quieren que haga ahora? lo de los 4 parámetros es porque esto se puede hacer así con 3 y devolver una función sin embargo en algunos casos es como confuso pensar en tantas funciones entonces se puede usar como 5 parámetros como si es que en vez de retornar una función voy a retornar el valor y se considera también aquí que reciba los 4 parámetros pero después si yo llamo esta función con solo estos 3 va a retornar una función va a retornar una función que va a recibir este después las dos formas como están bien son casi lo mismo pero puede ser más fácil pensarlo de esto de esto quizás entonces ahora el 5 no sé si todos hicieron el selection sort sin que reciba una función como parámetro de todas formas igual lo voy a hacer partiendo por eso el contrato es que recibe bueno tiene que poder compararse o tener orden y entonces va a recibir una lista de tipo A y va a devolver una lista de tipo A también primero vamos a hacer como la versión simple que va a ser solo para ordenar una lista de menor a mayor entonces select set de xs va a ser igual aquí el select sensor consiste en si queremos ordenar de menor a mayor encontrar el mínimo y ponerlo al principio y después recursivamente hacer select en el resto de la lista entonces primero tenemos que encontrar como el mínimo que va a ser y después el resto tenemos que eliminar xs de la lista aquí vamos a crear una función en la que queremos eliminar el m del xs hay que tener cuidado en que no se puede simplemente filtrar porque si tenemos varios valores iguales queremos eliminar solo uno no todos entonces para hacer esto partimos otra vez para el contrato esto si tiene que tener igualdad y también recibe una lista y retorno una lista el caso base sería una y se me olvidó también necesita el valor que queremos eliminar entonces un caso base podría ser una lista vacía que se retorna solo la lista vacía después tenemos cuando no es una lista vacía vamos a comparar como el elemento que estamos viendo con el x y lo que queremos hacer es mantener como los elementos anteriores y si no como agregarlo tenemos que ir comparando que el x en este caso sea igual a m esto es mejor hacerlo con wax entonces si m es igual a x mejor primero distinto si m es distinto de x entonces no hay que eliminar nada y queremos retornar como x concatenado con eliminar uno de m x en caso de que m sea igual a x tenemos la lista anterior ya la estamos considerando y en este caso queremos borrar el x y como no es necesario después de borrar este valor seguir comparando podemos simplemente retornar el resto de la lista ahora volviendo al select sort faltó el caso base de lista vacía es igual a una lista vacía y acá podemos hacer el como el algoritmo normal de select con el resto de la lista a ver si funciona si funciona ahora necesitamos modificar este algoritmo para que además pueda recibir una función de comparación entonces primero cambiamos el contrato la función de comparación tiene que recibir dos elementos y retornar un booleano y ahora aquí en vez de buscar el mínimo tenemos que encontrar el elemento que vaya antes de todo el resto para esto como que vamos a usar otra función que recibe la lista y retorna como el mismo y ya este también va a ser necesario pasarle la función entonces el contrato nuevamente hay que poder comparar o mejor ordenar recibe recibe función que va de a recibe la lista también y retorna un elemento esto se puede hacer recursivo o con fold l o fold r recursivo es muy parecido a las funciones que vieron al inicio en las primeras clases para encontrar el mínimo quizás entonces lo voy a hacer con fold l en este caso recordar existen como cuatro tipos de fold fold l y fold r que la diferencia es que una parte de la izquierda y la otra parte de la derecha y además cada uno tiene una variable con el 1 que lo que hace es que el acumulador se inicie con el primer elemento de la lista y no haya que pasarle otro entonces en este caso como el típico algoritmo para encontrar el mínimo que siempre asumimos que el primero es el mínimo antes de comenzar vamos a usar fold l tenemos que pasarle una función que va a recibir el acumulador y un elemento de la lista y va a retornar el y lo que va a retornar después va a servir como acumulador para la siguiente comparación en este caso tenemos que comparar como el menor si quisiésemos como por ejemplo buscar el menor tendríamos que hacer algo como si el acumulador es menor a x entonces devolvemos el acumulador y si no devolvemos el x en este caso como no es un menor es una función de comparación retornamos usamos esa función s y esto lo queremos operar sobre la lista x s entonces esto va a ir como iterando sobre la lista y cada vez que encuentre un elemento que es menor según esta función va a guardar ese elemento y ahora volvemos aquí tenemos m tenemos eliminar uno y tenemos que seguirle pasando esta función chau y Vale, al parecer no es necesario Ponerle ningún tipo de Ah, no era por esto Y ahora si Entonces Vamos a probar esta misma Con el menor Y funciona Y la gracia de esto es que funciona Como con cualquier función para cualquier tipo de dato Por ejemplo Podríamos hacer algo como Ordenar Palabras Por la cantidad de letras Entonces Pasamos una función Que Retorna Si una Como si el len De x Es menor a Lengs de y Y Y lo ordena por La cantidad de letras que tienen O el largo de la palabra En este ejercicio Quizás como Para los que hicieron El Select sort Es simple La complejidad era como Ver Como pasarle una función Y tenerla en cuenta En la comparación Y para los que no lo habían hecho Era darse cuenta También Que Como buscar una forma De eliminar Solo un elemento Que Hay varias Aparte de la recursión ¿Qué ejercicio hago ahora? ¿Qué ejercicio hablaba? Gracias. Voy a hacer el 7. Principalmente porque es como una buena introducción a cómo trabajar con matrices. Se puede resolver como de otras formas. Pero en este caso voy a mostrarles lo que hizo el profe en la pauta. Porque esto se puede usar después incluso para la multiplicación de matrices. Como se puede hacer en una línea con comprensión de listas. Entonces como puede resultar muy útil quizás. Esto recibe un n. Y retorna una lista de enteros. Entonces aquí la idea es la comprensión de listas en el lado izquierdo de la barra. Va como lo que uno está intentando construir. Que en este caso es decidir como si es un 1 o un 0. Dependiendo del índice. Que vamos a usar x, y, o y, o y, o mejor. Entonces una matriz de entidad es... Tiene eso uno solo en la diagonal. Entonces si los dos índices son iguales. Ponemos un 1. Si no, ponemos un 0. Esto es para todo i. Que proviene desde una lista de 0 hasta n. O n-1. Y un j. Que proviene como de la misma lista porque es una matriz cuadrada. Y esto es todo. O no. Y esto es todo. Y acá podemos ver como tenemos el 1. Y... Si, cada uno tiene un 5. Después los otros 5. Y nos damos cuenta que al final como el 1 está en el último elemento. Y lo bueno de esto es que... Cambiando esto. Solo esto, por ejemplo. Se pueden construir un montón de matrices diferentes. De n por n. ¿Algún otro ejercicio que les haya costado? ¿Algún otro ejercicio que les haya costado? No. 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 no sea mayor a cero. Quizás la mayor complejidad es como encontrar el índice con dos coordenadas, porque está el arreglo como un solo arreglo. Se puede hacer como de... Sí, de dos formas. Las matrices siempre se pueden pensar como un arreglo unidimensional, o bidimensional. Se podría hacer recursivamente para que vaya como según los dos índices, cambiándolos, pero en esa forma resulta como un poco más complejo ir separando entre cada fila. Lo más fácil es simplemente recorrer todo el arreglo, encontrar el índice donde no sea mayor a cero, y transformar ese índice a dos coordenadas. Esto recibe un arreglo de enteros y retorna un string. El caso base sería una lista vacía y eso significa que no se encontró ningún elemento mayor a cero. y el otro caso lo voy a hacer con wards. Si x es mayor a cero, entonces todavía no se ha encontrado un elemento que sea no positivo, así que simplemente podemos seguir con el resto de la lista. y si no lo es, entonces encontramos el... vale, un detalle que se me olvidó es que es necesario usar otra función auxiliar para ir contando el índice. entonces... voy a romper el nombre a esto... y... esta función lo que va a hacer es llamar a la otra... que parte en cero... con xs... aquí vamos a agregar el índice. Entonces ahora... si x es mayor a cero significa que en este índice es donde tenemos el valor que estamos buscando donde no se cumple. entonces podemos encontrar... le voy a poner el nombre mejor... x... no, el x significa otra cosa. Y ahora para hacer la transformación... el índice es como... si tuviésemos una matriz cuadrada tendríamos dos índices las columnas y las filas el índice de las columnas sería como que aumentaría una vez cada vez que se recorre una fila completa o sea, cada como n elementos es aumenta en uno por ejemplo, si esta es una matriz de tres por tres entonces esto correspondería a la primera fila con cero cuando ya se recorrieron tres elementos entonces ahora aumenta en uno este es el uno y este es el dos entonces para encontrar como en qué fila está podemos simplemente dividir por el n entonces primero el n igual aquí la raíz cuadrada da problemas porque está definida para flotantes y no para enteros entonces es necesario usar from until del largo esto es algo que también se tiene que pasar al inicio entonces lo voy a pasar acá y en vez de paréntesis para hacerlo más cómodo voy a usar el símbolo de peces llegamos hasta acá y acá entonces el i va a ser a a la división entera entre i y n y por otra parte el j el j empieza en cero cero uno dos y después otra vez vuelve al cero uno dos cero uno dos entonces este se puede calcular con el módulo también n y ahí ya ya tenemos los dos índices de una coordenada bidimensional entonces ahora simplemente lo podemos como escribir y usamos la función show para transformar el i y el j a un string y y y y y Gracias. 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 Y esta es una de las razones por las que el profesor recomendaba crear una función, uno mismo, que saque la red cuadrada como entero. Gracias. 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 A ver si me olvido pasar las herramientas acá. Gracias. Y ahora sí. Y aquí retorno. Entonces, para poder ir contando los índices y no perder el largo, es necesario llamar una función auxiliar partiendo desde 0 y en este caso con la raíz cuadrada de n para saber el tamaño de la matriz. Si es una lista vacía, significa que es positiva porque sería hasta el final. O si no, simplemente se va avanzando. Y si es que es negativa, tenemos que transformar como un índice unidimensional o un índice unidimensional. Y ahí está el resultado. ¿Lo expliqué bien? ¿Algún otro ejercicio que quieran revisar? No. Gracias. ¿Algún ejercicio quizás desde allí? ¿O alguna duda de la materia en general? Gracias. Entonces, si no tienen dudas, lo dejamos hasta acá. Última oportunidad para preguntas. Bueno, entonces lo dejamos acá. Si tienen dudas, igual pueden preguntar por Slack. Gracias.